La entrega de los trofeos y las medallas para los campeones de la categoría B del fútbol paraguayo. San Lorenzo es el flamante campeón, a pesar de la derrota, Colón ganó 2 a 1 a colegiales y eso determinó definitivamente quién es el campeón. Muchísimas gracias a todos por asistir y bueno, aplausos para el campeón, el rayadito San Lorenzo. Unimos a los jugadores que vayan pasando, a Rey Civil. Vamos llamando a los campeones, al arquero Wilson Guiñones. Víctor López. Víctor González. Vamos, vamos. Víctor González. Víctor González. Jugadorazo. Luis Ben Salinas. Víctor González. Diego Cis Uruguayo Jugadorazo. Osvaldo Romero. Carlos Ripal. Carlos Ripal. Orlando Gallardo. Rodrigo Maez. Rodrigo Maez. Luis Ben Salinas. Luis Felipe Ribarola. Luis Sierich. Romero Vera. Luis Felipe Ribarola. Luis Sierich. Luis Peña Virginia. ち Plana. Luis Ben Salinas. Claudio Camacho. Carlos Romero. Hermana Alicia. Alberto Assistostco. En este campeonato, dirigiendo el grupo del Esportivo San Lorenzo, llamamos a Sergio Ortemar. El profesor, José María Martínez. Y que los muchachos rindan aquí en esta temporada, el preparador físico, José Villar. El doctor Víctor López. El licenciado Víctor González. El campo del juego. El país civil. El conjunto. Alejandro Irala. El profesor Herminio Barrios. Y el presidente, por supuesto, el que no puede faltar. El presidente Ramón Delgado. ¿Tenemos al capitán que se vaya a acercarlo? ¡Feliz Esteche! Se prepara para recibir el trofeo del campeón. Agradecemos la presencia de las autoridades El señor Ramírez y Pablo Lula Presidente del Maneviso Nuevo Profesional del Mueve Venimos un ratito para que los muchachos tengan la posturidad Y que se vean compañeros Un ratito, un ratito Un ratito, un ratito Un ratito, un ratito Un ratito, un ratito De la Texto Camila El señor Cristo Mancario El presidente de la Comisión de Álvaro Al doctor Inacencia Ramírez El presidente de la División de Interpremedia También agradecemos la presencia del presidente del club Equipiardo Al doctor Inacencia Ramírez De la Comisión de Interpremedia ¡Viviendo! 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 Así estamos viviendo, profe. ¿Cómo está? Un saludo para los muchachos allá en Nueva York. Un saludo para los muchachos de Nueva York y la ciudad que están apoyando. Gracias, profe. ¡Fuerza! Hay muchos colegas también acá de Última Hora. Gente que trabaja con San Lorenzo. De todos los medios estamos. Así es que una alegría total. Estas son tomas exclusivas que vamos a llevar hacia el norte. Para que los san Lorenzanos de los Estados Unidos puedan apreciar cómo se vivió este campeonato dramático, por supuesto. Pero una alegría total.